Octavo día de la novena en honor a la Madre Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt Plegaria preparatoria para decirse cada día de la novena Querida Madre Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt Vengo a ti con ilimitada confianza a implorar tu ayuda para obtener de Dios lo que humildemente pido Tu Hijo Divino te entregó a mí como madre Sus palabras, he ahí a tu madre, me las dijo también a mí Y a ti te dijo, he ahí a tu Hijo, una unión eterna Heme aquí pues, arrodillado a tus pies Qué consuelo tenerte como madre Por lo tanto, acudo a ti en mi angustia Te ruego, Madre Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt Pues ninguno de tus hijos que ha acudido a ti Ha quedado sin protección o ayuda Tú misma has llevado a cuestas grandes penas Como Madre Dolorosa Permaneciste al pie de la Cruz Ahora que vengo a ti con mi dolor ¿Despreciarías esta humilde y angustiosa súplica? No, nunca Tú eres la salud de los enfermos El consuelo de los afligidos El auxilio de los cristianos Lo que me llena de consuelo especial Sin embargo, es el hecho de que a ti te llaman Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt Un título que quiere decir simplemente Que eres maravillosa En todo momento Y en todo lugar Obtén para mí pues De tu divino Hijo La respuesta a mi plegaria Y yo repetiré tu magnificat Y pregonaré la misericordia de nuestro Señor Por toda la eternidad Amén Octavo día La respuesta de Jesús a María Mi hora aún no ha llegado Juan 2, 4, 5 No sería raro que tu corazón Todavía se haya cautivado Por la bella imagen de la Virgen María En su papel de madre Verdaderamente humana y comprensiva Su actitud fue arriesgada Cuando pidió un milagro Señor ya no tienen vino La respuesta de su Hijo Ahora ya ha investido de dignidad divina ¿Qué quieres que haga mujer? Mi hora aún no ha llegado Juan 2, 4, 5 Tal vez su corazón Se haya contraído momentáneamente Ante la respuesta Aparentemente un tanto ruda De su Hijo Sin embargo María no se da por ofendida Ni se esconde en el silencio Del resentimiento Como tal vez nosotros Lo hubiéramos hecho No Ella firme Es firme En su manera de pensar Él vendrá al rescate De todas maneras Ella no duda Ni por un momento ¿Cuál es la lección Que la Santísima Virgen Quiere enseñarte En tu angustia? Sencillamente Que tú debes amoldar Tu actitud A la manera de ella Persevera en oración ferviente No te des por ofendido Ni te escondes En el silencio Del resentimiento Porque rezaste una vez Y tu plegaria No fue escuchada ¿Acaso no es sorprendente Ver a María A pesar de la respuesta Empezar inmediatamente A dar instrucciones A los sirvientes? Claro Su confianza No tenía límites Así también tú Como María Debes esperarlo Todo de nuestro Señor Da tus instrucciones A los sirvientes Es decir Confía implícitamente Hasta que llegue La respuesta De tu súplica Cristo mismo Nos ha enseñado Esta actitud Un hombre fue A casa de su amigo A medianoche Tocando la puerta Y pidiendo con insistencia Que por favor Le abriera Y le prestara Un poco de pan Gracias a su insistencia El amigo se levantó Abrió Y le dio pan No tanto por la amistad Sino porque No estuviera molestando Lucas 11 5 13 Por medio de esta parábola Nuestro Señor Quiere comunicarte Este pensamiento Tú debes actuar Como aquel amigo Que perseveró En su súplica No pierdas la fe Reza sin cesar Siempre esperando Ayuda En tus necesidades Aunque tengas Que esperar La respuesta Tú sabes El camino Que debo seguir Y eso es bastante Para mí En tus manos Yo confiadamente Pongo las mías Tu plan es perfecto Nacido de amor Perfecto Tú sabes El camino Que debo seguir Y eso es bastante Para mí Oración Madre amada Y reina Y victoriosa Tres veces Admirable En las bodas De Cana Tú hiciste Tuya La angustia De los novios No dejes De interceder Con tu Hijo Divino También por mí Oh amantísima Madre De nuestro Señor Yo pongo Toda mi fe Y mi confianza En ti Y en la fuerza Irresistible De tu intercesión Amén Ejercicio Hoy Practica la paciencia Aquí termina Nuestro octavo día De la novena A la Virgen de Schoenstatt Ora con fuerza Y fe Y nos vemos En el día nueve Y nos vemos Gracias.